Hoy bailarán Vecimos juntos en esta ciudad Siempre estuvimos unidos Compartimos sueños con la verdad Cuando solo éramos tíos Pasó el tiempo y todo cambió Ahora ya no eres el mismo Y en este mundo que ocurrió Que fue el envío de tu amigo Dices que la vida no puede ser peor Te tocaron malas cartas Tú que siempre fuiste un ganador Y ahora no eres nada No me vienas, me conozco muy bien Si es que alguna otra vez subiste miedo Y echaste a correr Dame tu mano amigo Yo te ayudaré Y usaremos juntos el camino Disfrutadó Y tú que la vida no puede ser peor Te tocaron malas cartas Tú que siempre fuiste un ganador Y que ahora no eres nada Y tú que siempre fuiste un ganador Y tú que siempre fuiste un ganador Dame tu amor Dame tu mano amigo Me ayuda y achievements Y slaremos juntos el camino Sin botar dos tierras Cuando parte el tiempo Sobriendo No me olvidaré jamás volver Aquí tienes que pasar Llega el mundo mejor, tienes miedo Con mi desastras puedes caer Y ya nunca te veré ¡Y que me fue aquí! ¡Ey! ¡Que me dejan que ir! ¡Ey! ¡Oh! ¡Salsa! ¡Oh! 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 ¡ Dame tu mano amigo, yo te ayudaré Usaremos juntos el camino, si nos vamos bien Dame tu mano amigo, yo te ayudaré Usaremos juntos el camino, si nos vamos bien Llegaros al canal ¡Aquí! 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 » ¡Gracias por ver el video!